Ay, no Ay, yo no lo cambio, San Víctor no lo cambia Tenemos un síndico que por su gente trabaja Antes aquí no había de nada y nada de nada Y ahora tenemos parque, bombero y funeraria Yo no lo cambio, San Víctor no lo cambia Tenemos un síndico que por su gente trabaja Antes aquí no había de nada y nada de nada